Día 50. Una oportunidad sólida como una piedra, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. ¿Has oído hablar de un hombre llamado Gerdie Dahl? No es un nombre muy común, ¿verdad? Lo sé. Pero si hubieras vivido en los 70, seguramente conocerías su trabajo. La razón por la que lo menciono es porque Gerdie Dahl es un ejemplo de un hombre con una mente próspera. Ya sea consciente o inconscientemente, Gerdie Dahl entiende las leyes del universo en cuanto a la abundancia. Y un día, en el verano de 1975, usó esas leyes para su beneficio. Fue entonces que miró a su alrededor y vio una oportunidad de un millón de dólares oculta abajo de una pequeña piedra de río gris. Actuando con inspiración, Gerdie creó una compañía llamada Rock Bottom Production y pudo en unas semanas crear una campaña de publicidad que estremeció a los Estados Unidos. Usando uno de los recursos disponibles más comunes, un poco de habilidad en el empaquetado y una enorme porción de sentido del humor, Gerdie Dahl creó la piedra mascota. Una moda mercadotécnica que en un corto periodo de tiempo lo convirtió en un millonario. Este es un universo abundante. No importa lo que nos digamos. Nunca nos faltan maneras de crear prosperidad en nuestras vidas. Si no vemos cómo se nos presentan, es porque no estamos enfocados o nos hemos convencido de que lo que queremos hacer nunca va a funcionar. No podemos enfocarnos a las oportunidades que hay a nuestro alrededor si estamos llenos de miedos, preocupaciones y negatividad. Estas son cosas que los buscadores de oportunidades debemos de eliminar. Así es que si quieres prosperar, debes de estar dispuesto a renunciar a ellas. Y si tienes ideas de que algo no va a funcionar, ese es tu ego miedoso, diciéndote cosas no muy dulces al oído. No le hagas caso. Y si te persigue, recuerda a Gerdie Dahl. Porque si alguien en el mundo tuvo derecho a decir, ay, esto nunca va a funcionar, era él. Solo que no lo dijo. Recogió una común piedra de río gris, le dibujó unos ojitos, la cubrió de material tipo nido y la empacó en una caja de cartón, con forma de jaula para mascotas. Entonces, incluyó unas humorosas instrucciones de cuidado y alimentación, y un manual de entrenamiento para enseñarle a este objeto, totalmente inanimado, a sentarse, pararse y con la ayuda de un dueño cooperador rodarse. Tienes que admitirlo, fue brillante. Pero muchos hombres y mujeres brillantes pasaron junto a esas mismas piedras y nunca vieron la oportunidad que estaba ahí esperando. Realmente, no fue la brillantez de Gerdie Dahl lo que generó el éxito, sino su deseo de lograrlo. El fenómeno de la piedra mascota es uno de miles de ejemplos de oportunidades que aparecieron virtualmente de la nada. Es perdonando, evidencia sólida como una piedra de que las oportunidades abundan. Pero la clave para hacer que funcionen estas oportunidades es responder cuando aparece la idea desde un principio. Como dice el dicho, la oportunidad toca. Pero no toca para siempre. Y si no estamos pendientes, puede ser que no la escuchemos cuando lo haga. Dice Kay que hace unos años una amiga de ella regresaba de un viaje de negocios fuera del país. Y mientras desempacaba, descubrió que la pequeña bolsita de cuero que contenía sus joyas había desaparecido. Buscó por todo el equipaje y no la encontró. Entonces, le llamó a su esposo, quien también buscó y no encontró nada. Aunque la joyería no era extremadamente valiosa, había unas cuantas piezas que habían pertenecido a su mamá. Y ella las consideraba sus preciados tesoros. Pero en lugar de enojarse por la pérdida, su amiga inhaló profundamente, se relajó y ordenó que las joyas y la bolsa regresaran a ella de inmediato. En menos de una hora, ella las encontró en una pequeña bolsita de la maleta, en el mismo lugar que recordaba haberlas guardado, y en un lugar donde ella y su esposo habían buscado anteriormente. La bolsita había estado ahí siempre. Su amiga no la había visto. Muchos de nosotros tenemos experiencias similares con artículos perdidos, y la clave para encontrar lo que hemos perdido no es continuar buscándolo, o estresarse, aventar las manos y decir, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Si no hacer lo que hizo la amiga de Kei, relajarse y dejar que aparezca. Seguramente aparecerá. Lo mismo aplica a las oportunidades. Aunque sientas que has perdido docenas de oportunidades para prosperar durante tu vida, porque no respondiste a tiempo, o si crees que no hubo oportunidades disponibles a las cuales respondieras, la clave es soltar los sentimientos negativos primero. No te juzgues, no te culpes, y por favor no culpes a nadie ni a nada. Solo suéltalo. Y entonces, deja que las oportunidades aparezcan, y lo harán. Confía en que la oportunidad perfecta te está buscando ahora mismo. Confía que está sucediendo. Cree que cuando esté disponible te darás cuenta. Motiva este pensamiento permitiendo que la abundancia crezca adentro de ti. Y la manera de hacer esto es continuamente teniendo pensamientos de abundancia. Cada pensamiento es una semilla que germinará y crecerá. Y en la medida que lo hagas, el universo responderá presentándote más y más oportunidades. Porque confiaste en tu conciencia interna. Encontrarás en tu corazón, en tu mente y alma, la apertura a todas estas posibilidades. Podrás elegir las que más te gusten. Es así de sencillo. La razón por la que quería compartir contigo la historia de Gary Dahl es porque comprueba que las oportunidades sólidas como piedras son tan comunes como las piedras de río. Así es que, ¿por qué no recoges algunas? Después de todo, hay una oportunidad de que prosperes. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora ya sea verbal o mentalmente repite. Con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago. Hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Nota. Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas, para que la puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. Ten cuidado con que riegas tus sueños. Riegalos con preocupaciones y temores y producirás hierbas que ahorcarán tus sueños. Riegalos con optimismo y soluciones y cultivarás el éxito. Siempre busca la forma de convertir un problema en una oportunidad de éxito. Siempre busca la manera de nutrir tus sueños. Lao Tzu. La afirmación del día. Estoy planeado y protegido divinamente.